Palabras Mágicas con el Mago Frank y su Conejo Blas Ese es el Padre José ¿Y cómo lo sabes? Pues porque lo conozco, Blas Es una persona noble, recta, fiel ¿Cómo crees que va a ser fiel si no es casado? No, Blas La lealtad no se demuestra solo con una mujer ¿A poco con varias? No, Blas El Padre José es fiel a Dios Es fiel a sus principios Es fiel a sus amigos A ver, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean? La lealtad ¿Y eso para qué? Para que entiendas, Blas Que la lealtad es una virtud muy importante Tan importante y tan elemental Que la puedes encontrar hasta en los animales Frank, te voy a acusar con el Padre José Que le dijiste animal No, Blas Yo no dije eso Yo dije que la lealtad es una característica Que no solamente está presente en los humanos Existen tantas historias de lealtad animal Que a veces me hace pensar que los animales Son más leales que muchas personas Ah, eso sí Sobre todo en los conejos Cálmate ¿A poco tú eres leal? Pues claro ¿Cuándo has visto que me vaya con Arizandi? ¿O con Chen Kai? Bueno, pues nunca, Blas Pero porque entiendes que la lealtad también se da en la amistad No, hombre Qué amistad ni qué nada Porque se me hace que ellos tienen la mano muy fría Y además, ya sabes el refrán Más vale malo conocido Que bueno ¿Con quién hablo? No, Blas Qué bueno por conocer Mira, yo pienso que la lealtad es como Como un confrecito que encierra muchos valores ¿Como el Banco de México? No, no, Blas No me refiero a valores materiales Sino a valores más importantes Como la fidelidad Entonces, mi radio es leal ¿Tu radio? Sí, porque el de la tienda me dijo que es de alta fidelidad No, Blas Estoy hablando de valores Pues mi radio tiene valor ¿A poco crees que me lo regalaron? No, Blas Valores como la confianza, el amor, el agradecimiento, el honor, la honestidad Ya, 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 párale ¿A poco todo eso tiene que ver con la lealtad? Pues claro, Blas Mira, tú puedes confiar en alguien que es leal Amas a una persona que es leal Debes estar agradecido con alguien que es leal Y si eres honesto, pues eres leal Entonces, la lealtad se lleva con todo Casi con todo, Blas Por ejemplo, la lealtad no se lleva con la traición ¿A poco la traición es un valor? No, Blas, al contrario La traición es un antivalor Así como hay valores morales También hay valores inmorales Y la traición es uno de ellos Lo contrario de lealtad es traición Pues tú eres un traidor ¿Yo? ¿Por qué lo dices? Porque siempre me traes de un lado para otro Y si me traes, pues eres traidor No, Blas, no se dice traes Se dice traes Y si te traigo de un lado para otro Es porque soy leal a mi trabajo ¿Eres leal a tu trabajo o al dinero que ganas? Bueno, Blas, quizá el dinero sea el premio Por serle leal a mi trabajo Así como, por ejemplo, si eres leal a otra persona El premio sería una bonita amistad Si eres leal a tu jefe Tu premio será un trabajo duradero Si le eres fiel a Diosito El premio será el cielo Ándale, ya ves, ya entendiste Oye, ¿y cómo le hago para aprender a ser leal? Bueno, Blas, la lealtad nace principalmente en tu conciencia Tú sabes perfectamente cuando eres leal O cuando no lo eres Achis, ¿y cómo lo voy a saber? Pues fácil, Blas Te gusta el fútbol, ¿no? Claro A ver, ¿a qué equipo le vas? Le iba Le iba al Cruz Azul, pero porque su mascota es un conejo Y además ahí jugaba el Conejo Pérez ¿Y por qué ya no le vas? Porque siempre pierden Ahí está, Blas La lealtad se demuestra en las buenas y en las malas Nadie te obliga a ser leal Pero la lealtad es un compromiso voluntario Que se adquiere con alguien o con algo Y que permanece inalterable en las buenas y en las malas Aunque vayan perdiendo Sí, Blas, aunque vayan perdiendo Si nada más le vas cuando ganan Pues no se llama lealtad Se llama conveniencia La lealtad se debe demostrar siempre Aunque no recibas nada a cambio Entonces tú me pagas con lealtad Claro, pero ¿por qué lo dices? Porque nunca recibo nada a cambio Ay, Blas Es broma Me gustaron mucho las palabras mágicas de hoy Porque la lealtad tiene que ver con todo lo positivo Lástima que el Padre José no sea leal Y dale con eso ¿Quién te dijo que el Padre José no es leal? Él me lo dijo Le pregunté Oiga Padre ¿Usted es leal? Y él me dijo No, no soy leal Yo soy Aguilar José de Jesús Aguilar Valdés Ay, Blas Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!